Residuos desusados como computadores, teclados, impresoras, CDs, bombillos, pilas domésticas, baterías de celulares, electrodomésticos, entre otros de este tipo, que usted tenga en su casa o trabajo sin saber qué hacer con ellos, podrá llevarlos a la primera jornada de postconsumo de 2019 que realizará la Secretaría de Medio Ambiente este 14, 15 y 16 de mayo. Colectar una gran cantidad de residuos que salen de nuestras viviendas y que generamos diariamente y llegan a sitios que no deben llegar como fuentes hídricas y puntos críticos en la ciudad y generan contaminación a las aguas y suelos. De acuerdo con el cronograma, este martes 14 la campaña iniciará en la Estación de Policía del Correquimiento del Centro y el miércoles 15 y jueves 16 de mayo estarán en la plazoleta del Centro Comercial San Silvestre y el Centro de Convivencia Ciudadana en la Comuna 5. Durante los tres días, el horario de recolección será en jornada continua desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No saben qué hacer con estos residuos y la depositan en el contenedor de basura, pero realmente esto no debe ser así, deben ser entregados a un gestor especial de residuos peligrosos, pero que las personas del común las entregan a las empresas recolectoras que no trabajan este tipo de residuos. Medicamentos veterinarios vencidos, parcialmente consumidos o deteriorados, así como aceites vegetales de cocina, también serán recibidos. La convocatoria de esta campaña obedece a que son elementos que por su peligrosidad y características de almacenamiento deben ser debidamente tratados para evitar contaminación de fuentes hídricas.